Senadores liberales radicaron un proyecto de ley que prohíbe la venta de acciones de Ecopetrol. La iniciativa pretende que la nación conserve el 88,5% accionario de la petrolera para asegurar el patrimonio estatal y garantizar la estabilidad financiera de la empresa que en 2018 tuvo utilidades por 11,56 billones de pesos, la más alta en los últimos cinco años. Bajo las perspectivas actuales del desarrollo petrolero del país va a perder recursos. Puede recibir un dinero en el presente, pero va a perder hacia el futuro mucho más de lo que recibe en la actualidad. Luego, bajo esa consideración, creemos oportuno parar la venta de Ecopetrol y decirle a los colombianos que hay que cuidar la joya.